Y desde Puebla, Puebla, soñamos La Unidad, ¿por qué te fuiste? La Unidad, si yo te quise La Unidad, ¿cuánto te extraño? La Unidad, porque te amo La Unidad, eres mi tesoro La Unidad, por eso te imploro La Unidad, ¿cuántas a mi lado? La Unidad, porque te extraño Y ese timbalito, tócale Soñamos Richie Love Taurita ¿Por qué te fuiste? La Unidad, si yo te quise La Unidad, ¿cuánto te extraño? La Unidad, porque te amo La Unidad, eres mi tesoro La Unidad, por eso te imploro La Unidad, ¿cuántas a mi lado? La Unidad, porque te extraño Soñamos La Unidad, ¿cuántas a mi lado? 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 La Unidad, ¿cuánt